¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Monterrey en contra del San Luis. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Monterrey vencerá al San Luis. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudadano país es que apoyas a tu equipo favorito. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 13 y el día de hoy el equipo del Monterrey buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al Atlético de San Luis. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los Rayados, llegan a este partido bastante descansados, ya que la jornada pasada tuvieron que posponer su partido ante el equipo de Chivas. Cracks, los Rayados actualmente suman 5 victorias, 4 empates y han sido vencidos en dos ocasiones. Por otra parte, cracks, tenemos al equipo de Atlético de San Luis, llegan a este partido después de que la jornada pasada recibieran a los Pumas. En esta ocasión, amigos, les tocó perder, pero ahora buscarán sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla general encontramos a los Rayados en la quinta posición con 19 unidades, mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en la posición número 13 con 12 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Atlético de San Luis y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del Centro de México. O bien, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides apoyar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.